OLLIVIAN COLLECTION OLLIVIAN COLLECTION Leemore Tonight Quieren la toalla, no vuelan la talla, eso de la música es mi capo de batalla Calla, de aquí la talla, mi lírica es allá, estos competenso yo no tengo mi medalla No se escuren, apagar el sube, este buen fin se fue subiendo como una luna que te destruye Mi enemigo huye, sabe que no puede ver por eso Judo, a todos esos payasos, que se ponen a hablar de mi can, hay que darle bien Judo, a todos esos malabocas, que se metan como family can, hay que darle bien Judo, a todos esos payasos, que se ponen a hablar de mi can, hay que darle bien Judo, a todos esos malabocas, que se ponen a hablar de mi can, hay que darle bien Judo, a todos esos malabocas, que se ponen a hablar de mi can, hay que darle bien Judo, a todos esos malabocas, que se ponen a hablar de mi can, hay que darle bien Judo, a todos esos malabocas, que se ponen a hablar de mi can, hay que darle bien Judo, a todos esos malabocas, que se ponen a hablar de mi can, hay que darle bien Judo, a todos esos malabocas, que se ponen a hablar de mi can, hay que darle bien Judo, a todos esos malabocas, que se ponen a hablar de mi can, hay que darle bien ¡Suscríbete al canal!